como estan todos bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay aquí en su canal de blonde game en el día de hoy entonces vamos a continuar con resident evil 4 remake así que quedamos en el capítulo 6 1 creo sí creo que sí vamos a continuar entonces ahí quedamos capítulo 6 descubre ella también está infectada con el parásito o sea estamos infectados con el parásito los dos bueno se escuchan en el primer fondo que está lloviendo y te disculpen que esté ese cuadrito en la esquina es que me gusta estar viendo siempre la temperatura de la computadora pues saben que eso es algo muy importante claro tu preferido dónde está el ámbar por desgracia no lo tengo conmigo y deberías el trabajo que he hecho me atraparon pero pude esconderlo justo antes de eso por eso aquí no tengo malas noticias con 1 con este tiempo el helicóptero no puede llenar muy peligroso negativo muy peligroso nos iremos y buscaremos un lugar seguro tenemos que refugiar un volque estamos bien feos chicos volveremos volveremos nadando si hace falta no vaya entonces ok vamos Ashley que me va a pasar vale espera vale el problema que ella se queda atrás vale 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 no hay peligro vale no hay peligro vale conmigo vale vamos a hacer ok ya y sé dónde a veces se me olvidan los controles chicos o llegamos donde de otro busnero me imagino que hay que continuar por allá vamos a esto es cartucho de escopeta muy bien vale escopetica o sea no tenemos balas de escopeta tengo que buscar recursos ok excelente vamos a entrar para acá entonces tenemos compañía como que ella llama escapa del pueblo no te pares pero en silencio entendido vale lo intentaré con cuidado Ashley no haga ruido que si no agarran no va a ser papá así hay que se quede atrás mejor porque no me da problema no ve a ver y que lo amigo no ve a ver vale 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 ahí viene ahí viene y está volando y está volando y está volando a ver si lo agarra gasando batatas y está volando Mueve esto uno Aplante A ver si le puedo dar un cartuchazo Conmigo Vale Pasemos al plan B No No Vamos a romper el teatro Dame espacio Dos Podemos correr ¡No puede ser! ¡No puede ser! Muy bien, buena jugada nosotros hicimos bien, camina eso, esta pues si ya se lo hicimos bien, ok Pasamos a la siguiente Vamos Aquí esto si esta peligroso te eche Opa Opa vamos a salir sepárate vale, estaré atrás ven voy que silencio esto a mi como que me como que me huele más esto mucha tranquilidad no es buena que sorprende a la vieja primero y después hay pendejo este que va para arriba que ahora sí diablo se dañó el cuchillo que maldita pégate a mí ven, ven, ven vamos a salir vamos de aquí que veis la vieja mi vieja ¿dónde está? no, no, no ok, quedate, quedate, quedate espérate los he echado ahí por donde que iba ok espérate, espérate ahora, ahora venga, atrás quedate, quedate muy bien perfecto mira, está ahorita me voy a decirle que salga ok entra vale que se entre ahí más fácil sí que se quede bueno hasta lo que yo rebusque aquí en esta vaina que va ok debe estar por aquí oh 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 lucha de la mal lo siento no sabía que era vuestro lo siento señoras no tengo tiempo para esto ahí va eso mí o oh oh Pero este es más diferente, aquí voy a llevar a la bube y está aquí, con un trompo. ¡Oh! ¡Qué voy a dejar de ser activazos! ¡Siguiente! ¡Ay, coño! ¡Escopeta! Si creen que yo me lo voy a quedar ahí, se equivocaron. Le voy a uno por aquí. ¡Ahí está! ¡No sé! 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 ¡Estoy empezando batata! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé! 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 ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Con unquote! ¡Morén! ¡Nos vamos a romper en pedazos! ¡Qué tan coño! ¡Morén! ¡Qué tan coño! ¡Fuuuuh! Eeehhh! сигuelas! ¿Están perdidos? No será la primera vez que huyes de pervertidos se supone que eso es un piropa Este Leon es fácil, Leon es el Kennedys, no puedo actualizar, entonces, escapa del pueblo, todavía estamos en la misma misión, escapa del pueblo Escapa del pueblo, mi idea es este Me encanta Cuidado por los puertes Vale, vamos Vale Es el jefe del pueblo, cuidado Oh, el maifreña, sí, me da que vamos a romper el orto Niña Ashley, corre De prisa No hay escapatoria Leon Ignóralo Si, 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 es tipo no ganaba la nueva acelerada Si, si, se tipo no ganaba la nueva acelerada No, lo que hemos de hacer con que me duele ¡Por aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Estás bien? ¡Ah, sí, cuidado! ¡No puedo! ¡Hay caerse! ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Pues corre! ¿Por lo poco? ¡Sí! Bueno, compañero. Nos llevamos en tablita por ahora. Ya, seguimos para aquí y seguimos para aquí. ¡Vamos! 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 Abandona esta lucha fútil Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro dios Eres un misionero terrible Oh todopoderoso Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos Hijo de puta Asti corre Vale Hasta luego Dios Te agradezco tu regalo ay 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 ¿Quieres un rayo? Juguemos sucio, juguemos sucio. Debería haberlo imaginado. Juzgo de mí. Descanse. Juzgo de mí. Me he enfrentado bien. Me he enfrentado bien. Tome, ¿no? Ya va bien. ¡Suscríbete al canal! Uy, pafón, ahora sí. A ver si no se ve, ahora se ve el daquete. ¿No teníamos ganado? ¡No, no! ¡Ya siguen en tu juicio! ¡Eh, cómo se te ocurre predicar con esto! Somos la misma sangre ¿Por qué te resistes? 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 ¿Por qué te resistes?